Buenas tardes chiquillos, hoy día estamos en nuestra primera sesión de infografía de producto. Estamos en una modalidad donde tenemos las dos secciones juntas, así que somos bastante conectados. Tengo abierto el chat para poder recibir cualquier comentario, también pueden utilizar las reacciones. Y si alguien también quiere comentar algo puede decirlo en vivo, no importa, porque no siempre veo todas las manitos ahí si alguien la levanta. Vamos a compartir nuestra plataforma DECA para que veamos de qué se trata esta asignatura. Hoy día vamos a estar comentando nuestra planificación, nuestras actividades, nuestro cronograma también, y vamos a dar comienzo a un desafío inmediatamente. Ya nos vamos a lanzar a la piscina aquí con un programa que no hemos utilizado, quizás algunos lo han escuchado, pero vamos a comenzar ya con el trabajo. Infografía de productos es una asignatura de segundo año y la finalidad de esta asignatura es poder producir soportes infográficos. Ya no sé si la palabra infografía les suena más o menos a cada uno. ¿Lo han escuchado antes, chiquillos? ¿Chiquillas? Sí, pero no sé bien qué significa. Ya, infografía se refiere a estos mensajes que mezclan la información y la gráfica. En general uno dice, ya puede ser como un afiche, pero el afiche tiene otra finalidad. En general la infografía mezcla estratégicamente la información y los gráficos. Y por gráfico entendamos imágenes, tablas, diagramas, pictogramas, y una serie de elementos que nos ayudan a explicar un proceso. Por ejemplo, es fácil encontrarlo en un periódico cuando se explica, por ejemplo, un viaje a la luna y nosotros no tenemos fotos de los viajes a la luna. Sin embargo, podemos a través de una gráfica explicar cómo es el cohete, de dónde salió hasta dónde va a llegar, cuál es el recorrido. También podemos encontrarlo a veces en mensajes en el diario cuando explican la composición de un estadio, de los equipos de fútbol, qué van a jugar, cuántas copas se van a jugar, cómo se distribuye la gente, cómo se organiza el equipo dentro de la cancha. Todos esos mensajes tienen características infográficas. Entonces la idea es poder crear mensajes infográficos para la comunicación de los productos. En este caso para nosotros las láminas son como el soporte, pero dentro de la lámina puede haber una infografía. Dentro de un folleto puede haber una infografía, en una página web puede haber una infografía. Así que la lámina es nuestro soporte, pero el mensaje que construimos ahí es infográfico. Hasta ahora hemos mezclado texto, imagen, algunos pictogramas en comunicación gráfica. Hoy en día le vamos a agregar más imagen, retoque de imagen, y aparte vamos a crear algunos diagramas gráficos que nos ayuden a sistematizar la comunicación. Esa es la finalidad de esta asignatura. Entonces lo primero es analizar información disponible en relación a un producto. Luego manejar herramientas de dibujo asistido, Illustrator. Y en este caso vamos a entrar a utilizar Photoshop, que nos ayuda a editar la imagen. Y luego colocar algunos principios de diseño ahí para poder hacer esta propuesta infográfica. Eso es lo que vamos a hacer en esta asignatura. Nuestra asignatura comienza el día de hoy, son 16 semanas. Comenzando los días viernes, en horario de 1 a 2 de la tarde, es nuestro horario de conexión. Sin embargo, siempre queda ahí un poco de tiempo anexo, que es para el trabajo sincrónico, que cada uno lo organiza, puede ser bien después de la clase, o en el horario que usted ha destinado para trabajar en su casa para estudio. El término de nuestra asignatura es el viernes 30 de julio. Entonces vamos a tener 40 minutos de trabajo sincrónico, que es nuestro video chat, y 60 minutos de trabajo sincrónico, que es el trabajo en casa que cada uno va a hacer. Aquí está mi correo, aquí lo tengo publicado para que me puedan contactar. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, o quieren comunicarme algo personal, también me lo pueden hacer comunicar por ahí. En nuestro curso vamos a organizar nuestro trabajo en cuatro unidades. Cada unidad tiene las clases que le tocan a esa unidad. Por ejemplo, la unidad 1 tiene 4, la unidad 2 también tiene 4, y así sucesivamente esta asignatura se ha organizado respecto a cuatro semanas cada unidad. Recordemos que va a haber un receso en cada cuatro semanas, y en este receso, al regreso del receso, no hay entregas para que ustedes puedan tomarse su receso de descanso como corresponde. Por tanto, generalmente las entregas van a ser la cuarta semana, y vamos siempre a trabajar en compañía con el taller 3 o bien taller 5, para poder utilizar nuestros productos para esos talleres. La idea es poder hacer un trabajo que les sirva para las dos asignaturas, y así podemos optimizar los recursos, y el tiempo y el esfuerzo. Sin embargo, cada clase, por ejemplo en la clase de hoy, vamos a tener siempre un material disponible, que a lo mejor yo voy a presentar, y también vamos a tener una actividad, una tarea. Cada clase vamos a dejar un ejercicio para que usted vaya avanzando, y va a ser una tareita que va a tener una nota acumulativa al final del semestre. En la carpeta de información encontramos, primero está este KPSI inicial, que lo vamos a hacer en un momento más, y está la presentación de nuestra asignatura. Si alguien tiene alguna duda, me puede ir comentando, yo estoy recibiendo aquí las dudas por chat, y también puede comentarlo en vivo, así lo conversamos. ¿Alguien por el momento tiene alguna duda con lo que hemos conversado? No, profesor. No, profesor, claro. Ya, súper bien, cualquier cosa me avisa. En esta asignatura, cada semana habrá un video chat, ¿cierto? Y también tendremos material disponible para su revisión de forma sincrónica, que es esta actividad que yo les comentaba. Existen fechas fijas para entregas individuales, ya que generalmente van a ser cada cuatro semanas, y son las que están integradas en Taller 3. Existen fechas fijas para revisiones que podrían ser individual o grupal. Es probable que en algún momento tengamos que hacer a lo mejor un ciclo de citas, y citar individualmente a cada uno, o grupalmente, si es que estamos trabajando en grupo, al grupo para poder revisar y entregarle orientaciones más personalizadas a cada grupo. Sin embargo, cada tarea va a ser retroalimentada a través de ADECA, como lo hemos hecho en asignaturas anteriores, ¿cierto? Donde está el botoncito retroalimentar, yo le voy a comentar ahí y usted va a tener su comentario para ver cómo le fue con esa tarea. Para la comunicación de esta asignatura, tenemos nuestro foro de consultas. El foro de consulta es para expresar a lo mejor alguna duda que usted pueda tener, y que crea que a lo mejor sus compañeros también pueden tener. Entonces, lanza la pregunta en el foro, yo la respondo y así todos nos enteramos a lo mejor de la respuesta que podría servirnos. En el correo electrónico, si tiene una duda particular, a lo mejor con alguna calificación personal, o alguna evaluación, o con algún problema que solo le afecte a usted, me lo puede mandar por correo electrónico, y yo apenas lo vea, lo voy a responder. Generalmente, si es muy tarde, por ejemplo, a las 9, 10 de la noche, puede ser que yo ya no esté conectada, pero usted envíemelo, y yo apenas lo vea en la mañana, que seguramente va a ser bien temprano, yo le voy a mandar una respuesta ahí en ese momento. Si justo yo estaba trabajando, le voy a responder en ese mismo momento. Siempre estoy tratando de estar bien conectada ahí, para que no se queden con las dudas, o si necesitan un apoyo, al tiro comentarles. También tenemos este espacio de video chat, cierto que es nuestro horario para explicar contenidos, como espacio de conversación de curso también. Este espacio lo pueden utilizar para eso. En este recurso también se adjunta el programa de la asignatura, que es el objetivo que ya comentamos, y nuestro cronograma de actividades. Este lo voy a descargar, y se lo voy a compartir aquí en pantalla. Esto es todo lo que vamos a hacer en el semestre. Tenemos cuatro unidades que están diferenciadas por color, y tiene aquí, por ejemplo, el contenido que vamos a ver hoy día. Hoy día estamos viendo la presentación, la planificación del semestre, la modalidad de evaluaciones, y vamos a introducirnos a la imagen, y también a la interfaz de Photoshop. Y va a quedar nuestra primera tarea, ahí para que usted la haga en su actividad sincrónica en casa, con el apoyo de video tutorial. Aquí esta tarea corresponde a la entrega que vamos a tener el día jueves, en cuatro semanas más vamos a tributar una entrega al trabajo de taller. Entonces, aquí ya, en la cuarta semana, vamos a comenzar con la otra unidad. Y así sucesivamente, cada vez vamos a ir teniendo... ¿Sí? ¿Cómo va a ser la revisión de la otra semana? ¿Qué feriado? Ay, sí. Yo aquí, ojo, yo no consideré los feriados, porque creo que tenemos como tres o cuatro feriados nosotros. Sí, tenemos varios. Entonces, yo creo que vamos a tener que planificar alguna forma, me dijeron recuperar la clase, o ver otras formas, de que podamos seguir avanzando y no saltarnos la semana, porque es cortita la clase. Entonces, no sé, llegando el feriado, podemos ajustarlo. El otro semana ya es feriado, me dice, ¿cierto? Sí. ¿Profe? Viernes. Pero lo que podríamos hacer, bueno, no sé si opinas del resto, pero se supone que van a ser como tarea las primeras dos clases, o sea, esta que va a ser y que tendríamos que entregar la próxima semana, pero va a estar feriado, entonces podríamos entregarlo como, no sé, el jueves, que se supone que hay clases, creo, y o entregarlo un día antes para, porque entregar, entregar, no creo que sea tan así como, tan complicado, o la tarea dos, que tendríamos que ver. Claro, lo que podemos hacer, yo creo que es entregar igual la tarea la próxima semana, o bien podríamos dar un poco más de plazo hasta la siguiente clase que tengamos, y ver cómo recuperar en algún momento, a lo mejor puede ser que la próxima clase, que va a ser de esta semana a la otra, hacerlo un poquitito más largo, y así como pasar el contenido de dos clases en una, en vivo. No sé si les... También me gusta esa idea. Si les parece, y para la tarea hoy, sí, está bien. Damos tiempo hasta, de esta semana, a la próxima que vamos a volver a vernos, y la comentamos. Lo que pasa es que, no me preocupa tanto que, que esta semana sea feriado, porque esta tarea es un poco compleja, pensando que es nuestra primera, mi primera vez que nos acercamos a Photoshop, entonces, puede ser que algunos requieran revisar más el video, o volver a revisar la clase, entonces, ahí tenemos un tiempo extra, para procesar mejor esa tarea, me interesa que, que puedan usarlo, nos vamos a lanzar con un ejercicio, y es la primera vez que vamos a ver Photoshop, entonces, por eso, eh, lancé al tiro la tarea, así dura, así dura, vamos a hacer al tiro algo, ¿ya? Entonces, ahí tienen esas dos semanas, para que lo revisen, lo hagan, lo vean, y me la suben, eh, la próxima vez que nos vean, ¿ya? Entonces, esta clase del día, revisión uno, de la tarea, y el día nueve, porque el día nueve, nos vamos a volver a ver, parece, ¿cierto? Sí. Sí, lo que también podemos hacer, a lo mejor, es dejar activa la tarea dos, a ver quién se atreve a lanzarse, a hacerla, sin la instrucción previa, porque el video, en la instrucción que yo hago en clase, casi siempre son, más o menos, mirar bien el ejercicio otra vez, y después dejamos uno de tarea, entonces, la voy a dejar activa, si a alguien que en este tiempo, le pareció súper fácil la tarea uno, se lance a hacer la tarea dos ya, y la próxima semana, que sería el nueve, vemos el contenido de la tarea dos, y la tarea uno juntos, ¿ya? No sé si les parece esa idea. No entendí, no entendí muy bien eso. Es como que, después de la clase de hoy, queda la tarea uno, yo la voy a explicar en vivo, la tarea uno también, y vamos a hacer la introducción a Photoshop, sin embargo, también voy a dejar activa la tarea dos, en la carpeta de la clase dos, que no la vamos a hacer la próxima semana, la clase, pero si alguien quiere hacer la tarea dos, revisar el video tutorial, y ver si a lo mejor, logró entenderlo, y logró hacerla sin la instrucción previa, la haga. Ah, ya. ¿Ya? Ah, sí. Yo creo que así. O sea, si alguien quiere adelantar ese contenido, así como, no, la tarea uno era súper fácil, así que yo la hice al tiro, y voy a lanzarme con la tarea dos. La dejo abierta, por si alguien quiere hacerla. ¿Ya? Ya, profe. Profe, y una cosa, ¿cómo descargamos el Photoshop? Ah, ya. Yo ahí, por ejemplo, no tengo para compartir, chiquillos, pero voy a conseguirme un link. Creo que tengo un otro compañero de un curso superior, que él tiene, ya, tiene un link para descargar, y tiene un crack también. Aquí, Nicole nos dice que por YouTube, parece, está craqueado. Entonces, Nicole, ¿sería posible que usted nos compartiera el enlace por el foro? Para que los compañeros ahí puedan también descargar, instalar. ¿Sí? Les dejo ahí la tarea, a ver si en el foro nos puede, alguien que ya tenga un link que se pueda instalar, lo comparta y así todo podemos descargar.